Vamos a saludar a Daniel Goyán, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Temas variados, obviamente, para compartir con él. Ministro, gracias por atendernos. Buenas tardes. A ver si nos está escuchando, Daniel Goyán. Ahí está, ahí está, creo que nos escucha lejos. ¿Usted a nosotros también? No, no, yo bien. Ahí está, perfecto. Muy bien. ¿Usted cree, Ministro, como dijo Axel Kicillof hace días nada más, que la campaña antivacuna fracasó o que todavía hay que pelear contra esa campaña? No, fracasó en el sentido de que muchísima gente que inicialmente tenía dudas producto de esa campaña tan brutal, de muchos dirigentes de la oposición, muy reconocidos, algunos muy conocidos públicamente, y muchos comunicadores que salieron a sembrar dudas de todo tipo, Bueno, el grueso de la gente ya se comenzó a dar cuenta. Mucha de otra parte de la población está viendo que nos vacunamos todos y no tenemos ningún problema a los que nos hemos vacunado hasta ahora, sino lo único que nos ha pasado es que tenemos anticuerpos. Y es que es un efecto contagio. Entonces, yo creo que en la medida que esto avance, la enorme mayoría de la gente se va a querer vacunar, va a quedar reducido a una ínfima porción de aquellos que no quieran vacunarse. En ese sentido, fracasó, pero aún así, como es una campaña, es una vacunación voluntaria, hay que seguir poniendo mucho énfasis en la difusión, en el esclarecimiento, y aunque parezca mentira, hay mucha gente que todavía, uno recorriendo los barrios, nuestros agentes sanitarios nos dicen, vamos a unas casas, y mucha gente todavía no sabe que se está vacunando. Así que también hay que darle mucho, mucho a la difusión. Bueno, es que muchas veces creemos que la realidad de la población es solamente una y que hay acceso a la comunicación y acceso a los medios, y hay un porcentaje que evidentemente no. A ver, ministro, ¿cuántos inscriptos para vacunarse tienen? Ustedes tienen, la provincia de Buenos Aires ha elaborado un registro para que la población común ya se inscriba. ¿Ustedes saben el número hasta ahora? Sí, sí, claro. Al día de hoy, los cortes se hacen por hora, y la última audición nos estamos arrimando ya al 1.900.000, pero con una aceleración muy grande en estos últimos tres días, se ha duplicado la cantidad de gente diaria, estábamos en 30, 32.000 promedios, y ya estábamos en 60, 65.000 promedios diarios, y lo que estamos viendo es esto, el efecto contagio, porque en la medida que 2, 3 millones de bonaerenses estén anotados, obviamente este impacta sobre el resto, porque todo el mundo que está anotado tiene un familiar, un amigo, un conocido, un pariente, un marido de trabajo, y se lo comenta, mirá, me anoté, me están mandando toda la información día a día, ya me van a avisar el día y hora de la vacunación, lo estamos mandando todo por mail, pero ahora va a llegar por WhatsApp también, pronto, de manera que todo el mundo está impregnado de cómo viene la vacuna, y se va registrando cada vez más. Claro, creo que somos la única provincia que tiene este sistema, y no sé si incluso en el mundo, algo parecido empezó a ser Inglaterra, no sé cómo continuó, pero lo nuestro realmente está funcionando maravillosamente bien, y la gente lo valora, lo agradece, porque lo estamos informando permanentemente. Ahora cuando ya empiecen a llegar hacia fines de este mes, marzo, ya masivamente las dosis, obviamente que vamos a tener que acelerar todo esto, pero sobre una base muy sólida que tenemos, de anotados, de registrados, y además de gente que es informada, porque al ser voluntaria la vacuna, a no tener un registro permanente, al ser voluntario, también tiene una implicancia de tipo ético, y de tipo legal incluso, la gente tiene que estar informada, y aceptar que se quiere vacunar, cuando sea un registro ya definitivo de una vacuna, obviamente formará parte del programa obligatorio, por ahora es muy importante, que la gente esté muy informada, y nuestro sistema te informa en tiempo real todo el tiempo. ¿Qué tal, Ministro? ¿Cuándo calculan estar vacunando docentes? Porque tenemos entendido que la provincia ya tiene convocados las clases para el primero de marzo. Mirá, yo creo que vamos a estar vacunados, empezamos con muy poquitos, y ahora calculo que es en la última semana de febrero, ya se va a incrementar muchísimo la vacunación, nosotros tenemos en estos momentos 176.000 docentes ya anotados, sobre un total de medio millón aproximadamente, entre docentes y auxiliares, ¿no? Así que ya tenemos más de un tercio, o un tercio prácticamente que ya se ha anotado, y se está acelerando muchísimo. Así que, ni bien tengamos las dosis necesarias, empezamos una vacunación masiva a los docentes, y vamos a convivir durante los primeros 5 o 6 meses del año, cuidados, muchos cuidados, clases presenciales muy cuidadas, y en la medida que todos los docentes se vayan vacunando, que los familiares de los chicos que tienen comorbilidades o son mayores de 60, también esos grupos de riesgo, que en total en la provincia son 5.700.000, cuando ya tengamos todos esos vacunados, vamos a poder incluso ir mejorando cada vez más y regularizando cada vez más la presencialidad, porque los chicos no van a ser un riesgo para sus familiares, los docentes van a estar cuidados. Bueno, es un proceso que lo vamos a ir haciendo los próximos 3 o 4 meses en forma progresiva. Y acá lo tomo un poco como sanitarista y otro poco como ministro, porque se ha dicho desde otras jurisdicciones que los niños y niñas no contagian, no son vectores de transmisión muy efectiva del virus, y que también que han hecho comparaciones con lo que ocurre, por ejemplo, con los pediatras que atienden chicos y chicas que dicen que no se contagiaron. ¿Cuál es la lectura que hacen con respecto a esta situación, atendiendo nuevamente con el inicio de clases? Que es una observación absolutamente no científica. Es un mito, es una cuestión mística, es un fetiche. No existe ni una prueba en el mundo que avale que los chicos no contagian. Realmente no sé quién puede haber dicho eso, porque la verdad que está desmentido por todo lo que vimos, no solamente en el mundo, en nuestras propias estadísticas. Los chicos sí contagian, y obviamente hay que cuidarlos a ellos, aunque realmente son poquitos la cantidad de chicos que pueden tener problemas serios, también los hay. Por lo tanto, hay que cuidarlos también a ellos, pero hay que cuidar a los familiares, porque esos chicos regresan a sus casas, pueden viajar en un colectivo, y hay que cuidar también a los docentes. Así que lo nuestro es decir, progresivamente, de menor a mayor, ganando cada vez más presencialidad en la medida que se vaya pudiendo, pero ya retomando la presencialidad con criterios y protocolos muy seguros, pero además de eso con testeos de tipo preventivo, de pesquisa activa, también con un protocolo muy estricto que cuando hay un caso en un aula o hay tres casos en una escuela que se interconectan en que sí, todo esto forma parte de una serie de medidas que ya se van a estar anunciando de clases cuidadas, y de eso se trata. Empezamos así, de menor a mayor, vamos vacunando cada vez más, vamos protegiendo a la población, y hacia segundo semestre del año seguramente ya estaremos en condiciones de estar, no decimos normal, pero si no hay alguna cosa impredecible, vamos a estar ya muchísimo mejor en términos de normalidad, aunque no sea una normalidad total. Antes de saludarlo, le hago esta sola, porque usted ha hablado del segundo semestre del año y creo que iba con esta última pregunta. Es dificilísimo proyectar cualquier cosa en base a las vacunas, por la producción, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. ¿Se puede proyectar igualmente, de alguna forma, cuándo la provincia de Buenos Aires podría conseguir algo parecido a la inmunidad de rebaño, a la famosa inmunidad de rebaño, o por lo menos para ya tener una normalidad? Usted habla de segundo semestre del año, ¿para qué especialmente? Miren, si nosotros logramos tener hacia mediados de año vacunados 5.700.000 bonaerenses de riesgo y algunos otros más que se van a seguir vacunando en el resto del año, no es un efecto rebaño, pero vamos a estar protegiendo aquellos que pueden tener casos graves, con lo cual va a disminuir prácticamente lo que pueden tener casos graves, necesitar internaciones o incluso fallecer. Entonces, eso nos da la posibilidad de ir replanteando toda la situación en forma permanente, mes a mes. Ahora, hay un asunto, yo digo, por ahí te aparece una variante nueva del virus, que hay que producir una vacuna nueva, y bueno, vuelve a cambiar todo, ¿no es cierto? Por eso digo, si no hay un imprevisto de aquellos que todavía no tenemos a la vista, pero que puede suceder, en el segundo semestre del año van a ser un año, si se dan estas vacunaciones masivas, y que van a continuar todo el año, va a ser un año, pero mucho más normal en cuanto a actividad económica, educativa, incluso cultural, deportiva, que lo que fue el anterior, ni hablaba. Ojalá, ojalá. Y en el 2022 incluso ya vamos a estar muchísimo, muchísimo mejor. Ya ahí hablamos antes del fin de año seguro, ministro, gracias. Sí, seguro, seguro. Saludos y buenas tardes. Muchos cuidados y mucha vacunación, ese es el secreto. Hasta luego, buenas tardes. Lo tenemos claro. Daniel Goyán, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, un ratito ampliamos porque Felicitas tiene más en vivo. Gracias.